¡Hey! Paz de Cristo, ¿cómo están? Espero que estén en gran bendición el día de hoy. Es un día hermosísimo para dedicarle a la presencia de Dios. Y hoy voy a hacer un video un poquito diferente. Voy a hablar sobre algunas frases que usamos nosotros los hijos de Dios y no son bíblicas. Pero eso no significa que sean malas, que sean frases así que ¡ay! que te vas a ir al infierno por decirlas. Pues no, ¿verdad? No hay que llegar a los extremos. Y empezaremos con la primera frase. El que madruga, Dios le ayuda. ¿Eso será cierto? ¿Será verdad? Yo me he levantado a la una de la mañana y creo que Dios me sigue ayudando ya sean las cinco de la tarde, las ocho de la tarde, o las diez o doce. Dios te va a ayudar cuando tú se lo pidas al momento de levantarte de la cama y tú le das las gracias a Dios en ese día. Créeme que la presencia de Él no te dejará ni de noche ni de día. La siguiente frase. Ayúdate que yo te ayudaré. ¿De cuándo acá Dios necesita de mi ayuda para hacer algo grandioso? Nunca, ¿verdad? Dios no necesita de nuestra ayuda para hacer cosas grandes y majestuosas porque Él es un Dios todopoderoso. La siguiente. Eres la costilla que me hace falta. Ay, de verdad eso lo usan mucho los hermanitos para ligar a las hermanitas, evangeligar. Créanme que es una frase que a mí no me agrada, ¿verdad? No me agrada mucho, pero lo usan bastantito. Yo digo, wow, ¿no? En primera, Dios te mandó completito. No necesitas a alguien que te acomplete más que nada. Muchos dicen, ay, es que, pues es que yo necesito a esa persona para ser feliz. Dios te da suficientes motivos para ser feliz día con día. No solamente necesitas una persona. Enfócate en Dios porque el hombre falla, pero Dios permanece. Así que bendiciones azucaraditas para cada uno de ustedes. Cristo nos ama con amor eterno. Suscríbete a mi canal, dale like. Recuerda que tengo mis dos libros en busca del idóneo y en busca de la voluntad de Dios. Cristo nos ama con amor eterno. Bendiciones azucaradas para cada uno de ustedes. Gracias.